Música Empecé con las batallas de gallos, improvisando, y empecé a hacer rap. Pero con el paso del tiempo fue evolucionando y me metí al trap, y del trap pues ahora estamos en el hiperpop. Es una cultura, la verdad, pero últimamente la gente solo hace música, entonces solo se fijan en el producto y en lo que va a sacar. Es una música muy llamativa, sobre todo porque es rápida, es una música que tiene unas melodías muy felices, por así decirlo, alegres, entonces genera esa energía de que la gente la escuche. Música Desde 2015 llevo haciendo música y sacándola en internet y me compré un micrófono por Amazon y una tarjeta de sonido y grababa con bases de YouTube y cantando en mi casa, en mi habitación. Era música que producía en casa y empecé pues escuchando a Pim Flaco y todas esas cosas. No sé, lo típico, que ve a un chaval así algo que le gusta y prueba y sale bien. Ahora grabo en un estudio en Madrid y cuando no puedo ir a Madrid, pues grabo por aquí, por Ciudad Real, en otro estudio. Música Tengo 2600 seguidores en Instagram y las visitas de las canciones son de Latinoamérica, la mayoría, porque tengo seguidores argentinos y peruanos, chilenos, un montón de sitios de Latinoamérica. Música La que más reproducciones tiene se llama Tremendo Buri y es una mezcla de hiperpop y reggaetón. Es una canción que surgió porque estaba en mi casa, estaba triste y quería darle un toque al revés, a la tristeza, entonces es una canción alegre. Y mezclé esos dos géneros porque me parecía lo más óptimo para hacer un buen productor. Música El primer tema lo saqué como hace cinco años, ¿vale? El tema este que me escribí, se lo enseñé a mi amigo y empezamos ahí. Luego he ido sacando poquito a poco cosas, pero la verdad que nada de continuo porque siempre me lo he tomado como un hobby. No buscaba el hecho de dedicarme profesionalmente, que si bien en algún momento genial, pero bueno, siempre ha sido como un hobby, entonces ha habido espacio entre un tema y otro. Y a ver si poco a poco vamos profesionalizando un poco todo. Yo creo que ya lo de los géneros está un poco anticuado, ¿no? Porque ahora con las nuevas tecnologías, con los nuevos ritmos que están saliendo, la gente que está experimentando, creo que ya es todo fusión de estilos. Y bueno, yo lo mío lo enmarcaría más en el rap porque todo empezó ahí. Y tengo temas también muy de boom bap, muy old school. Pero sí que a lo mejor un rollo rap melódico o rap con diferentes influencias, podríamos llamarlo así, porque sí que realmente no es rap, es un rap más melódico, no es tan vieja escuela. Entonces, bueno, hay lo que me sale realmente. Como dice ahora. Sí, claro, claro. En el que más fijo suele estar es mi DJ, que es Chema, Chema Selecta. Con él he hecho ya tres conciertos o cuatro. Pero sí que es verdad que también he tenido diferentes DJs. También estaba por ahí Mr. Hass, que es el antiguo productor de Nido de Maníacos. También he hecho un par de shows con él y creo que con DJs han sido yo dos, porque realmente como mis instrumentales son de uso libre o las compro. Entonces, bueno, pues voy contando con la gente que creo que le puede apetecer en ese momento o que puede. Porque sí que como somos profesionales, pues cada uno tenemos nuestros trabajos y es difícil muchas veces coincidir. Pero vamos, que eso, no tengo un equipo fijo. Vamos variando. Mis canciones sí que intento siempre cuidar un poco la letra, ¿vale? Dentro de que son ritmos melódicos nuevos, de que intento experimentar con nuevos ritmos, sí que intento cuidar la letra y no hacer lo que hace el resto de artistas que a lo mejor están más enmarcados en el reggaetón de hoy en día o en el rap. Y intento lanzar mensajes más de superación, feministas sobre todo, intento ensalzar la imagen de la mujer dentro del panorama. Es mi intención, muchas veces sale, otras veces no. Y sí que mi última canción, la que va a salir dentro de poco, espero que dentro de muy poco, va como de una relación tóxica, ¿no? De cómo te puedes sentir en una relación tóxica, de lo dejo, pero a la vez no, vuelvo, recaigo. Y es un poco ese sentimiento cuando estás ahí metida. Sí que es verdad que cuando doy con alguna productora o con alguna cantante, como que fluye todo de otra forma. No sé por qué, es algo tal vez muy intrínseco nuestro, pero bien, en realidad es difícil muchas veces moverse, porque a lo mejor, pues lo mismo, entre ellos se entienden mejor, ¿no? Tienen como, comparten esa educación desde la base y se entienden mejor. Y contigo algunas veces cuesta un poco que cuenten o comunicarte, pero yo por ahora la verdad que es muy buena experiencia y siempre se ha contado conmigo, no me he sentido infravalorada, así que bastante bien. Antes muerta que es sencilla, soy la octava maravilla, la cabeza bien arriba, al igual que la autoestima. Me he salido de la fila, me perreo hasta nina, ahora que todos me miran, las guavitas me salpican. Últimamente solo pienso en mí, en un acto de bondad. Hacemos música rock, intentamos con nuestras canciones transmitir todas nuestras emociones, nuestra sensibilidad, utilizando principalmente guitarras eléctricas, sintetizadores. Acabamos de publicar nuestro segundo trabajo, que se llama Mar del Sergio Pelo. Es un álbum que hemos grabado con Maral Cabeza Lee y Víctor Cabezuelo, de la balina de Refustify Play, y estamos muy felices de haber podido publicarlo en formato físico, tanto en CD como en vinilo. Estamos tan contentos con el vinilo, ha quedado tan bonito que nos lo hemos enmarcado y nos lo hemos probado en el salón de nuestra casa. El hilo conductor del disco es como el cambio y la transformación en la vida, como algo que te viene y que sucede y que siempre es bueno aceptar. Yo a través de estas letras que he escrito he intentado aceptar muchos cambios en mi vida, desde procesos de pérdida de seres queridos, procesos de cambio de rutina en la vida, de quererte a uno mismo, incluso hay una de las canciones en la que hablo de toda mi vida y cómo ha ido cambiando en sus diferentes etapas. Es uno de los objetivos, que sea un proyecto autosuficiente, estamos en camino de conseguirlo. Intentamos seguir en esto de la música, nos encanta hacer canciones, disfrutar del proceso creativo y vivir cada día y disfrutar cada concierto como se merece. Tener un sello y una persona que nos ayude es muy importante. Al final es una persona que está aportando un montón a la banda desde su experiencia y es una persona que aporta igual que nosotros. Es un miembro más de la banda y es una ayuda que, créeme, hace falta muchas veces. La verdad es que la escena está un poco debilitada, no hay muchos sitios donde tocar, aunque en los poquitos sitios que hay se prepara todo con mucha ilusión. Están apareciendo nuevos festivales, los ayuntamientos y la diputación también colaboran, hay asociaciones como el despacho que también están poniendo su granito de arena para que se desarrolle toda la escena musical y artística que hay en la zona y también hay muchos grupos y muchos proyectos musicales con los que colaboramos y con los que compartimos todo este camino. Este estilo, pues hacemos un punk rock melódico intentando que las bases sean cañeras a mano poder e intentar que las guitarras sean afiladas. Nos gusta decir que somos un grupo de punk rock oscuro. Las temáticas que tratamos suelen ser temáticas un poco oscuras e intentamos tratar temas que nos resulta muy fácil escribir sobre ellos. Por ejemplo, tratamos mucho el bullying, tratamos temas como la incapacidad de solucionar el problema que tenemos con la destrucción del mundo. Sí, es como yo creo que mezcla un poco el contenido social, un poco también hablando mucho de la salud mental, que creemos que en estos tiempos es fundamental hablar un poquito de ello. Las canciones están malditas más que nada porque intentamos siempre aportar un poco de contenido social, hablar un poco de los temas o de los asuntos que más nos conciernen en la sociedad actual. El último EP que vamos a sacar ahora el 22 de noviembre es un EP con 7 temas, que luego graban en Onyros Studio, un estudio de alguien membrilla, por Charlie Carretón y bueno, son 7 canciones de las cuales ya podéis escuchar 2, que ya las hemos sacado. Las bestias, El alma del león. Y nada, pues ahora quedan otros 5 temas que iremos distribuyendo hasta que el 22 ya sale todo. El estilo creo que no ha cambiado, encima la producción que hemos intentado conseguir para este último disco es una producción que te da en la cara, que es como lo decimos nosotros, cruda y cada vez creo que para nuestro estilo es genial. Ya que el formato físico, por experiencias anteriores, es obsoleto 100% y no nos planteamos hacerlo y seguir mostrando todo por las redes. Al fin y al cabo creo que casi todos hacemos eso ya. Para entrar a los grandes festivales, pues hay muchos factores y sobre todo el primero es que los promotores, ahora es como que les cuesta mucho apostar por bandas nobeles, afortunadamente hay muchos festivales donde esa perspectiva ya está cambiando, así que, bueno, nada, intentar ir subiendo escalones poquito a poco y si algún día llega algún macro festival, pues ya será. Desde al cabo nosotros ponemos nuestra música, que afortunadamente a la gente que le mola el rollo pues les transmiten cosas. Es seguir tocando, intentando llevar nuestras músicas y nuestro contenido a la gente y mira, pues si la gente disfruta de ellas y lo comparte y sobre todo nos escucha, porque infinitamente mejor.